Si es que cuentan con PlayStation Plus, deben de saber que constantemente mes con mes están agregando nuevos juegos, varios juegos que a lo mejor no pueden conocer. Es por esto que en este video les voy a platicar más o menos de qué se trata uno de estos juegos que me parece bastante interesante y estamos hablando de The Quarry. Este video es más que nada por si han visto el juego, les interesa, pero no saben si jugarlo o no debido a tal vez las mecánicas de jugabilidad o en general sobre de qué se trata el juego. Pero bueno, vámonos rápido. Lo primero que deben de saber es que este juego no viene con doblaje en español latino, lo cual se hubiera agradecido mucho para nosotros que somos de acá de Latinoamérica. Sin embargo, sí cuenta con Español España, pero para poder poner el juego en Español España o en Español Castellano, deben de configurar su consola con idioma en Español España. Si es que tienen configurada su consola en Español Latinoamericano, únicamente van a poder jugarlo con inglés y subtítulos en español. Así que es algo bastante importante que deben de tener en cuenta. En lo personal no me parece que haya mucho problema al jugarlo en inglés con subtítulos en español, ya que el doblaje la verdad es muy muy bueno. Pero si es que a lo mejor no quieren leer tanto texto, que bueno, en este juego no vamos a encontrar con muchos diálogos y por lo tanto mucho texto, pues pueden hacer esta configuración de cambiar su consola a Español España. Entonces, una vez mencionado esto, en The Quarry estamos hablando de un juego con temática de misterio, de horror y terror. El cual la verdad destaca bastante en su apartado gráfico, pero no tanto en los gráficos de los alrededores, sino en los gráficos de los personajes. Y sobre todo más aún en las expresiones faciales. Y es que ese ha sido el enfoque que le han dado los desarrolladores. El poder ver las expresiones, el poder ver las caras de miedo, de angustia, de preocupación, de alegría en los personajes. Así que en ese sentido el juego la verdad es súper súper disfrutable. Obviamente no se deja detrás el apartado gráfico de los escenarios, pero el principal enfoque está en los rostros. Que bueno, en este caso estamos hablando de un juego no tanto de acción, sino más como una película interactiva. Por lo cual durante gran parte del juego nos vamos a estar encontrando con cinemáticas y diálogos. Esto significa que muchas veces vamos a estar simplemente viendo la pantalla sin interactuar con el control ni nada por el estilo. Y esto durante un buen rato. Sin embargo, no solamente será ver la pantalla allá. También podremos interactuar en ciertos momentos en los alrededores de ciertos escenarios en los cuales podemos explorar. Normalmente durante estos momentos estamos bastante tranquilos, a lo mejor investigando una zona. Pero también habrá momentos un poco más frenéticos. Donde no podremos tomarnos tanto tiempo para explorar una zona, sino que deberemos de ser bastante rápidos. E incluso aquí aparecen los Quick Time Events. Que son momentos en los que rápidamente deberemos de reaccionar y presionar un botón, mover la palanca hacia arriba, hacia abajo, etc. Que si en algún momento fallamos alguna de estas acciones, pues tendrá repercusiones en la historia del juego. Habrá tal vez algunas acciones que no tengan tanta repercusión, pero algunas que sí definitivamente puedan provocar incluso la muerte de alguno de los personajes. Ya que en este juego nos encontramos con varios personajes, donde el propósito del juego en sí es el de mantenerlos vivos a la mayoría. Y que será bastante complicado debido a las circunstancias en las que nos encontramos. A diferencia de otros juegos bastante sencillos, por así decirlo, de toma de decisiones. Donde a lo mejor esa decisión afecta inmediatamente. Pues acá la toma de decisiones es mucho más a la larga, por así decirlo. Es decir, dependiendo las decisiones que tomes al principio del juego, irán afectando a lo largo de la partida. E irán afectando de cierta forma las emociones de los personajes. A lo mejor si a un personaje le das una toma de decisiones que sea como muy temeroso. Pues a lo mejor ese personaje puede ser más temeroso. Y en lugar de ayudar a sus amigos, a lo mejor puede irse. Porque tiene mucho miedo. O cosas por el estilo. La verdad que en este sentido es muy bueno el juego. No es como el vuelvo a repetir, una toma de decisiones tan sencilla y a corto plazo. Sino que va afectando a lo largo del juego. Y eso es lo que lo hace interesante. Que bueno, como les repito, nos encontramos con varios personajes. Y es que la historia nos cuenta sobre un grupo de jóvenes atrapados en un campamento de los años 90's. Los cuales son acechados por varios monstruos. Y obviamente deben de sobrevivir. Pero a la vez también deben de resolver el misterio de estos monstruos. Al contar con varios personajes, pues cada uno tendrá su personalidad. Por lo que algunos serán un poco más atrevidos. Otros pensarán un poco más las cosas. Otros serán más miedosos. Y así constantemente. Entonces esto afecta a nuestra partida de diferentes formas. Ahora bien, en lo personal yo no había podido jugar el juego. Lo había visto. Sin embargo, lo interesante de este juego es que a pesar de en mi caso, que ya lo he visto jugándolo por otra persona. Pues si lo juego ahora yo por mi propia cuenta. Pues probablemente cambien ciertas partes de la historia. Y es que dependiendo como les voy a repetir la toma de decisiones, pues cambia de cierta forma la historia. Ya que el juego cuenta al parecer con varios finales. Y a lo mejor el final que le toca a una persona, te puede tocar uno completamente diferente a ti. Así que la verdad, estamos hablando de un juego bastante interesante y súper recomendable que lo preven. Sobre todo ahora que está disponible en el servicio de PlayStation Plus. Si han jugado juegos como Un Tear Down o The Dark Pictures y les han gustado ese tipo de juegos. Pues es seguro que este les vaya a encantar. Y es que en este caso estamos hablando de los mismos creadores de esos juegos. Pero bueno, espero que con esto sepan más o menos de qué va el juego. Si les va a poder interesar o no. Ya que a lo mejor si ustedes prefieren algo más de acción, más jugabilidad. Pues a lo mejor este juego puede no ser para ustedes. Porque como lo debo repetir, es un juego donde constantemente vamos a estar viendo muchas cinemáticas. Muchos diálogos. Y realmente este juego no tiene en sí jugabilidad. Si no es más que nada de estar moviéndose por el mapa. Y de interactuar con ciertos objetos o presionar ciertos botones en el momento correcto. Y bueno, por último un detalle interesante es que el juego cuenta con un cooperativo local. No sé cómo funciona exactamente lo del cooperativo local. Pero si es que a lo mejor tienen otro control para jugar con otra persona. Pues les podría parecer interesante jugar este juego. Pero bueno, espero más que nada que este video les haya gustado, les haya servido. Si es así ya saben que pueden dejar su like. Pueden comentar y pueden suscribirse para más contenido. Y nos vemos en la próxima. Así que, adiós. ¡Gracias!